Bueno gente, hoy estoy súper emocionado porque voy a salir con alguien de aquí, un japonés que monta bastante. Tenemos una temperatura perfecta, 28 grados, que para hacer esta época está muy bien. Aunque él dice que hacia el sur probable que haya mucho viento, lo cual también me gusta porque ayudará al entrenamiento. Entonces, no se pierdan esta salida. ¡Chao! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!